Fue así como este día fue recibido el nuevo párroco del barrio de la Villita Esto en el municipio de Tecamachalco, el presbiterio Ángel Neri Olmos llegó minutos después del mediodía a la entrada de este barrio Procedente del municipio de San Martín Texmelucan y quien durante su vida sacerdotal ya estuviera en municipios como Amozoc También en Tecamachalco ya estuvo en el 2018 ocupando el cargo de vicario de la parroquia de la Asunción Tras recorrer toda la calle 24 Sur al interior de la iglesia se llevaron a cabo los protocolos de entrega-recepción Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco Y los invito para que vean la transmisión completa la hemos publicado ya a través de nuestras redes sociales Ahí está publicada completita más de una hora de este evento que se llevó a cabo en el municipio de Tecamachalco Y continuamos en el municipio ya que durante la noche de este viernes se registró un aparatoso accidente automovilístico Donde ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento En estas condiciones quedó un vehículo particular Hasta este punto acudieron paramédicos y elementos de tránsito municipal Quienes realizaron tareas de abanderamiento Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, solamente daños materiales Y la mañana de este viernes autoridades dieron a conocer De la quema controlada de gas natural en el municipio de Quecholac La cual iniciaría a partir de las 11 de la mañana Y estaría culminando a las 6 de la tarde Sin embargo a través de las redes sociales Automovilistas que circulaban sobre la autopista Pueblo Brizaba A la altura del kilómetro 184 Dieron a conocer diferentes videos minutos después de las 10 de la mañana Donde ya se podía observar la densa columna de humo A decir de los especialistas Esta acción se realizó en el gasoducto de 30 pulgadas DN Ubicado en el tramo Mendoza-Tecamachalco Por lo que pidieron a la población no tener pánico Ya que este tipo de quemas son controladas y supervisadas por personal Altamente capacitado de petróleos mexicanos Y a través de un comunicado de prensa La Fiscalía General del Estado informó Que como resultado del aporte de pruebas Que sustentó la dependencia Se dictó sentencia condenatoria de 3 años 8 meses de prisión Contra Misael Lázaro N Por delitos contra animales y amenazas Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver esta nota? Pues es algo sobresaliente a nivel Estado Ya que se está condenando a prisión A una persona que asesinó a una mascota Y este día la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Informó que agentes detuvieron a un hombre De nombre Urbano N Quien en su poder tenía posesión de 6 dosis De sustancias prohibidas Por lo que fue detenido Y puesto a disposición de las autoridades correspondientes Este hecho se registró en el municipio de Tecamachalco Y luego de que a través de este medio de comunicación Se diera a conocer las denuncias de docentes Que laboran en Tecamachalco Y que son originarios de la capital del Estado de Puebla Donde señalaron haber sido víctimas de la inseguridad Luego de sufrir robos a mano armada Mientras esperaban las unidades del transporte público Gratuito del programa CEPTEDAL Aventón Esto en la autopista Puebla Orizaba Pues autoridades se pusieron las pilas E implementaron protocolos de seguridad Como ustedes pueden ver en las imágenes Que les estoy presentando en este momento Ya patrullas de la policía municipal Se encuentran en los diferentes puntos Donde los docentes a la hora de la salida Esperan el pase de este autobús Y lamentablemente continuamos en el municipio de Tecamachalco Con hechos delictivos Ya que durante la madrugada de este viernes En el barrio Maravillas En la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan Fue robada la camioneta que estamos viendo En este momento en la pantalla Se trató de una camioneta marca Toyota Hilux color blanco Con placas de circulación SM62433 Del Estado de Puebla Y vamos a finalizar esta cápsula informativa Con las cifras en torno al COVID-19 ¿Cómo se encuentra el Estado de Puebla? ¿Cómo cerramos la semana en torno a los contagios? A la fecha se han realizado 246.909 muestras procesadas De las cuales 155.320 han resultado positivas al coronavirus En las últimas 24 horas se registraron 96 nuevos contagios Hay 566 casos activos distribuidos en 41 municipios Así mismo 138 hospitalizados 16 intubados Desafortunadamente en las últimas horas 3 personas perdieron la vida Así es que la cifra llega a 17.029 víctimas Desde el inicio de esta pandemia Y yo voy a expedir todos ustedes con las siguientes imágenes Este fin de semana se llevará a cabo la fiesta patronal En honor al señor del desmayo En el ex convento franciscano Así luce en vísperas de estos festejos Los invito para que sigan informados Durante este fin de semana A través de nuestra página de internet Y nuestras redes sociales Mientras tanto Yo les deseo un excelente fin de semana Y nos vemos muy pronto Hasta luego